¡Vamos! Cero, cero. Cero, uno. ¡Ataca! ¡Sí, Rafa, sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Está pa' llegados eh... ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! El 9... ¡Madre mía cómo corre, 5 o 4! ¡Qué buena, 6 o 4! El 9... ¡Gol! ¡Gol! ¡Pero que eres tonto! ¡Te cagas la mierda en la cabeza! ¡Vamos chicos! ¡Vamos Mario! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Arriz! ¡Por favor de mierda! ¡Arriz! ¡Dale! ¡Arriz! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.